Música Mucho gusto, pues en el estudio en Montenegro Mario Montoya A su servicio Necesito de este tiempo pa' decir Algo que tengo en mi Algo que nace en mi alma y que quiero descubrir Necesito de tu olor, tu tacto y respiración Necesito de este fuego que me enciende, por favor He visto que eres una persona muy atenta Gracias Ese positivismo que la impregna las cosas Pues trato de siempre ser muy positivo ¿Usted quiere ir más lejos? Vamos donde quiera No puedo Pero porque no puede amor Me voy Y si yo No tenemos intimidad Música 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 Usted cree que por ignorarme Por esquivarme Va a dejar pasar lo que ya pasó Música Marica